El Deportivo Tensila realizó su último entrenamiento en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal antes de emprender su viaje este viernes a mediodía a la capital de la república donde jugará el primero de la gran final contra el Caracas Fútbol Club Bueno, un partido complicado sin duda alguna, un rival difícil sabemos lo que es el Caracas Fútbol Club, una institución grande, un equipo que viene haciendo las cosas bien pero bueno, nosotros venimos haciendo las cosas bien, gracias a Dios terminamos los tres partidos bastante bien y ahora estamos concentrados en lo que es esa final, una final importantísima y nos toca arrancar allá de visitante y bueno, concentrados ya pensando en eso, trabajando en miras a eso y bueno, confiando en Dios en que nos van a salir las cosas bien para darle esa alegría a la afición y quedarnos con esa estrella tan bonita que nos sirve a nosotros como un currículum El trabajo de los achirenses comenzó a las 4 de la tarde una charla, calentamiento y después un partido de fútbol intenso con intervenciones continuas del técnico Maldonado haciendo algunas observaciones sobre la marcha El ritmo de los achirenses fue muy bueno durante toda la práctica lo que presagia que el domingo habrá una propuesta muy ofensiva Sí, bueno, sabemos que sí, falta poco ya para el partido del domingo y nosotros preparándonos de la mejor manera sabiendo que tenemos una bonita responsabilidad que pocos son los que tienen esta posibilidad de jugar final y nosotros somos unos privilegiados entonces tenemos que tratar de hacer las cosas bien tratar de traer un resultado positivo de Caracas y bueno, darle alegría a toda esa afición que sé que está muy pendiente el equipo y nos va a apoyar tanto el partido de Caracas como el de aquí ¿Qué mensaje podemos darle a las aficiones en general? No, normal, que disfruten el partido que alguien apoye a su equipo la gente del Táchira como siempre pienso que respetando la más afición es la mejor del país y bueno, tratar de que nos apoyen porque estos partidos, el apoyo de ellos es fundamental para tratar de uno siempre estar motivado para siempre dar el extra y bueno, sé que la gente de aquí va a vivir muy bien el partido lo va a vivir al 100% porque bueno, aparte que es la final, es un clásico y bueno, siempre existe esa rivalidad que nadie quiere perder, todos quieren ganar y bueno, sé que la gente lo vive de esa manera El trenar en Pueblo Nuevo siempre es una ventaja para el carrusel aurinegro y lo ha conseguido en los últimos dos días lo malo es que no ha podido contar con la compañía de su fanaticada pues al templo del fútbol no está permitido el acceso de público a las tribunas pero igual, los jugadores saben que el respaldo de su gente en Caracas y en el partido de vuelta, es una garantía Sí, bueno, con tranquilidad es un partido que no se juegan todos los días y hay que tratar de estar bien concentrado de jugarlo como tal que es una final y confiamos en que podemos ganar a la estrella Toda la semana mentalizado en esto las horas pasan, se acerca el momento ¿hay alguna presión, alguna ansiedad? No, más que presión, ansiedad por supuesto en estos partidos uno está más ansioso que de costumbre pero una vez que empieza el partido ya no se olvida en esa ansiedad y trata de hacer lo mejor posible se sabe que es un partido que va a ser cerrado que va a ser muy disputado así que bueno, hay que estar a la altura de los partidos y tratar de ganar que es lo más importante La plantilla de Laurinegro se trasladará en un par de horas al aeropuerto Santo Domingo allí tomará un vuelo a las 12 y 30 que los llevará a Caracas donde este domingo jugará el primero de la gran final frente a su archirrival el Caracas Football Club con transmisión de Meridiano Televisión desde el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal en la cámara de Gabriel Miranda para su programa Por el Fútbol